Santa María, Madre de Dios, rey a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rey a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rey a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rey a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rey a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rey a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rey a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rey a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rey a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rey a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y ahora o sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altado. Bendito, alabado y ahora o sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altado. Jesús sacramentado, me dice amor y consuelo. Jesús sacramentado, me dice amor y consuelo. El tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén en las pobres y humildes pajas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. 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 llena de gracia, señores, contigo bendita en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores, contigo bendita en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores, contigo bendita en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores, contigo bendita en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena de gracia, señores, contigo bendita en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores, contigo bendita en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores, contigo bendita en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores, contigo bendita en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores, contigo bendita en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores, contigo bendita en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Jesús sacramentado, me dice amor y consuelo Jesús sacramentado, me dice amor y consuelo el cuarto misterio gozoso la presentación del Niño Dios en el Templo Padre Nuestro danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos descan la tentación y líbranos de todo mal en la vida y en la muerte amparanos Madre Nuestra Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria 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 Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria 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 adorado sea Jesús en el santísimo sacramento y la octava Jesús sacramentado me dios amor y consuelo Jesús sacramentado me dios amor y consuelo El quinto misterio gozoso, la pérdida y hallazgo del niño Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo María, Madre de gracia y Madre de misericordia Dios te salve María llena de gracia, señores contigo Bendita en todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores contigo Bendita en todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores contigo Bendita en todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores contigo Bendita en todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores contigo Bendita en todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Bendita en todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores contigo Bendita en todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Bendita en todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores contigo Bendita en todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Bendita en todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia, señores contigo Bendita en todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues tú un Dios se recrea en tu grandiosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te obrezco en esta noche alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me des madre mía, mi corazón a tus plantas pongo, divina María, para que lo guardes junto con el alma mía Amén Dios te salve, Virgen y Madre, Madre de Misericordia, vida y sura de esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados se odian A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, ahogada nuestra Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos Después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendito, alabado y ahora o sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Altam Jesús sacramentado, mis amor y consuelo Sagrado corazón de Jesús Dulce corazón de María En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias. 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 Todos unidos alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Te alabamos, te bendecimos, Y todos cantamos en su amor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bendito, adorado y alabado sea mi Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea mi Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea mi Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Amado Jesús, Eucaristía. Vivo y presente en esta noche, en este augusto sacramento. Bellamente adornado, engalanado y embellecido. En la humildad pero en la hermosura de esta custodia. Jesús, amigo, cuando cae el día y la noche nos cobija. Cuando vamos culminando este año, 20, 22. Y después de haber transitado durante este ejercicio espiritual de oración en las 40 horas. Y cuando estamos próximos a celebrar el santo sacrificio de la misa. Donde tú nuevamente te haces presente en las especies del pan y del vino. Para alimentarnos con tu cuerpo y con tu sangre. Venimos a apostrarnos delante de ti. Para alabarte, bendecirte, ensalzarte y glorificarte. Venimos delante de ti, Jesús, Eucaristía. En esta presencia que siempre es presencia de amor. Venimos, Señor, a ofrendarte nuestra vida entera. Venimos a colocar en tus manos las intenciones de todas nuestras familias. Las intenciones de esta bella y hermosa comunidad parroquial. Que peregrina en este corregimiento de San Antonio de Prado. Y todas aquellas personas que seguramente durante estos días. Y de forma concreta en esta noche nos visitan. Dios de amor y de misericordia. En los equipos trados ante tu presencia. Primero, para pedirte perdón. Por tantas situaciones, momentos y circunstancias del año. Donde simplemente quedaste reducido a lo más poco. Donde prestamos importancia a lo que no es importante. Y dejamos de mirarte, de contemplarte como un Padre de amor. Como un Padre tierno, como un Padre bondadoso. Como un Padre justo y profundamente misericordioso. Este es el momento, culmen del año. Y es el momento preciso para que delante de tu presencia eucarística. Podamos agradecerte por cada dificultad. Por cada problema. Por cada tropiezo. Por cada caída. Por cada momento de enfermedad. De dolor. De angustia. De tristeza. Por aquellos momentos donde nos sentimos solos. En tinieblas. En oscuridad. Por aquellos momentos donde seguramente perdimos el camino. Perdimos el norte de nuestra vida. En osaquí Señor para agradecerte. Por tantas personas, amigos, conocidos, familiares. Que durante este año, que hoy termina. Tuvimos que ver partir. Aquellas personas que dejaron un sello. En lo más profundo. E íntimo de nuestro corazón. Aquellas muertes violentas e inesperadas. Que seguramente. Convirtieron nuestro corazón. Pero también lo partieron en mil pedazos. Aquellos amigos inseparables. Que durante el año. Siempre estuvieron con nosotros. Aquellos conocidos y familiares. No necesariamente en un vínculo directo de sangre. Que fueron bendición para nosotros. Y hoy gozan de la presencia del Dios vivo y verdadero. Es el momento, Señor. Es la noche precisa. Para doblar rodillas delante de ti. Es el momento para renovar nuestra amistad. Nuestra adhesión contigo. Es el momento para pensar en aquellos momentos o circunstancias de tropiezo. Donde sacamos grandes enseñanzas. Es el momento para sentirnos bendecidos. Y también bendecir. Es el momento para sentir dolor por aquellos pecados, limitaciones. Por aquellos momentos de humanidad. Que nos llevaron a vivir en tiniebla. Y a dejar de lado tu acción misericordiosa. Es el momento para pedir perdón. Amado Jesús. Amigo bueno, fiel y cercano. Porque en tantos momentos del año. Te dejamos de lado. Te olvidamos. Es el momento, Señor. Para unirnos con ese bello salmo del miserere. El salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión. Borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Hoy queremos contemplarte. Hoy queremos mirarte, amado Jesús, Eucaristía. Y descubrir en tu majestad. Y en tu presencia infinita. Que tu luz nos hace ver la luz. Es el momento para pedirte perdón. Por tantas situaciones. Por tantas circunstancias. Donde fuimos infieles a tu amor. Es el momento, Señor. Para renovar nuestra vida. Independientemente del rol que asumamos en la sociedad. Como padres de familia. Como hijos. Como hermanos. Como abuelos. Como religiosos. Religiosas. Como sacerdotes. Es el momento para pedir perdón. Porque aunque queremos llegar a la santidad y a la perfección cristiana. A veces nos vimos sumidos en el egoísmo. En el orgullo. En el rencor. Y en el resentimiento. Y después de pedirte perdón. Jesús. Amigo. Venimos en esta noche solamente agradecerte. Y queremos agradecerte por cada persona. Que durante este año se ha convertido en bendición para nosotros. Tú nos invitas a ser la luz del mundo. Tú nos invitas a ser instrumentos de tu paz. Tú nos invitas a ser instrumentos de justicia. Tú nos invitas a defender la vida. Desde el momento mismo de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Tú nos invitas a la reconciliación. Tú nos invitas a restablecer, robustecer nuestra alma. A transformar nuestro corazón. A desprender del mismo. Aquellas situaciones que nos han esclavizado. Es el momento final del año. Para agradecerte. Por aquellas personas que queremos. Que amamos. Y en las cuales pensamos. Al abrir nuestros ojos en la mañana. Gracias Señor. Por cada abrazo. Por cada caricia. Por cada beso. Gracias Señor por cada gesto humilde y sencillo. Gracias Señor por cada mano amiga que nos ayuda a levantarnos. Gracias Señor por cada consejo. Por cada orientación. Sumida seguramente. En ese discernimiento que da el Espíritu Santo. Gracias Señor por el don del amor. El don de los amigos. Gracias Señor por el don de la familia. Por el don y el regalo de la iglesia. Gracias Señor. Gracias Señor porque nos bendices abundantemente. Porque siempre nos mira con misericordia. Aún sin merecerlo. Gracias Señor porque en medio de nuestra humanidad. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Cada momento de nuestra vida. Permítenos Señor. Que estas últimas horas del año 2022. Nos permitan a nosotros hacer una valoración. Una revisión de nuestra vida. Y descubrir que esta. No ha tenido ni tiene ni tendrá ningún valor. Si tú no estás en nosotros. Te hemos abierto las puertas del corazón. Tú has nacido y has estado con nosotros en esta Pascua de Navidad. Y hoy. Al celebrar como familia. Porque eso es lo que somos. El santo sacrificio de la misa. Y al habernos preparado para este momento final. Permítenos unirnos a la voz de ese hermoso salmo. Para cantar las alabanzas. Por toda la eternidad. Permítenos pronunciar la voz del salmo. Hoy el Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Estamos alegres. Felices y contentos Jesús. Porque tú eres un Padre bueno. Un Dios fiel. Un Dios verdadero. Un Dios infinito. Dios mío. Que siempre vas de nuestro lado. Que siempre nos muestras la ruta y el camino. Para un día gozar. De la patria eterna. En el reino de los cielos. Aquí nos tiene Señor. Siempre dispuestos. Siempre dispuestos. A hacer tu voluntad. Dios mío. Padre eterno. Dios vivo y verdadero. Lo queremos. Llevamos tu ley. En las entrañas. Te pedimos. En esta noche santa. En esta noche sublidme. Cuando la iglesia nos invita a celebrar ya. La solemnidad de tu Santísima Madre. La Santa Madre de Dios. Y Madre Nuestra. Alabarte. Bendecirte y glorificarte. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendito. Adorado y alabado. Sea mi Jesús. En el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado. Mi dulce amor. Y mi consuelo. Nos diste Señor el pan del cielo. Oremos. O Dios que en este sacramento admirable. Nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos. Nos conceda. Venera de tal modo. Los sagrados misterios. De tu cuerpo. De tu sangre. Que experimentemos constantemente. Nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La Romana. Como no las consuelo. Los siglos de tu corte. Oremos. Espiritual. Cuando me ocurra. Tá. La Romana. Gracias. Gracias. preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la esencia Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Démosle gracias al Señor por esta bendición que vamos a recibir y recordemos que al ser bendecido nuestra misión y nuestra tarea es ser bendición para quienes nos rodean. bendito sea Dios en sus ángeles. Bendito sea el nombre de María. Bendito sea el nacimiento y Bendito sea el nombre de Dios en suójimo. Bendito sea el nombre de María,zelote cuatro o elo menos." Bendito céu". Bendito sea el sino alinolemo. Bendito sea el ritmo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el número de síMPoHA y estará muy grande. Bendito sea el número de Dios y déjudo Street, peripheral vivir enisas del twitter. Bendito sea el número de特os 3 o el naturalmente Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sean todos bienvenidos a este encuentro con el Señor, nuestra Eucaristía. Esta Eucaristía de fin de año. donde sobre el año, donde sobre el altar colocamos todas nuestras intenciones, donde sobre el altar le agradecemos al Señor por tantos beneficios, por tantos milagros, por tantos regalos ofrendados a nosotros sin merecerlos durante este año que va culminando. Gracias. Ofrecemos la Eucaristía por el eterno descanso, por el eterno descanso, por el eterno descanso, por el eterno descanso de Manuel José Gómez, Marcos y Edgar Gómez Bustamante, según las intenciones de su familia. El padre Eduardo, nuestro párroco, el diácono y este servidor, ofrecemos también esta Eucaristía por todos y cada uno de ustedes, por sus familias. Es el momento para agradecer al Señor por todo lo que nos concedió durante este año, pero también es el momento para colocarnos en sintonía con el Señor para el año que se acerca, que seguramente va a ser mejor que el anterior. Con estos sentimientos y con los que hay en nuestro corazón, iniciemos este santo sacrificio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo nacido para nuestra salvación, esté siempre con todos vosotros. Es preciso, al ir finalizando el año, revisar nuestro corazón, nuestro interior, y descubrir aquellas actitudes que nos alejaron del amor de Dios, nos privaron del regalo de su misericordia durante este año. Es el momento para reconocernos débiles, frágiles, vulnerables, humanos, mirar nuevamente a Cristo y ser tratados como siempre, tratados con amor. Por eso, con profundo arrepentimiento, digamos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,弊os realmente a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que es una tormenta de nosotros, de皆さん, y nos lleven a los espíritus, y nos lleve a su bodies. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que además con el criso depolitik, Amyarte, urgente de nosotros, B 정 aprob verbos, por nosotros, del ellos. Dios Todopoderoso, 15 horas, debó mirar tu Y en esta noche cuando ya celebramos a Santa María, Madre de Dios, alabemos y glorifiquemos al Padre que nos ha creado, al Hijo que nos ha redimido y al Espíritu que nos santifica diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. O Dios que por la fecunda virginidad de María, diste a los hombres los tesoros de la salvación eterna, haz que sintamos la intercesión de la Virgen Madre, de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, autor de la vida, y quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Oremos. 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 te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Palabra de Dios. que riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le terman todos los confines de la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer, nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos la adopción filial Como ustedes son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo Que clama, Abba, Padre Así que ya no eres esclavo, sino hijo Y si eres Hijo, eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Aleluya 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 En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo Aleluya ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén Y encontraron a María y a José y al niño acostados en el pesebre Al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores María por su parte conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios Por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que les había dicho Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño Le pusieron por nombre Jesús como lo había llamado el ángel antes de su concepción Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Al ver este templo tan lleno Uno ve La fe Que tiene el pueblo de Dios Todas las dificultades que ustedes han podido pasar en este año Han vendido, han vendido todos en masa A darle gracias al Señor Por este año que termina Y dándole la bienvenida al que viene A pesar de las dificultades que tengamos ustedes y yo No pasamos por alto Que el Señor es el dueño de nuestra vida Y que en comunidad venimos a darle gracias Y es una consecuencia como de lo que ha hecho el Señor en nosotros A través de la historia Nuestros papás, nuestros abuelos que nos infundaron esta fe Hoy terminando este año civil Vamos a ponerlos en nuestra oración Así su papá Así su mamá Así su abuelo Estén en el cielo Denle una llamadita hoy Con una oración Esta celebración que vamos a tener hoy en nuestras casas Que sea una celebración digna Como dice el Evangelio Sin borracheras ni comilonas Sino una familia integrada Por todos sus miembros Pero teniendo como referente al Señor Que nos ayude a todos en este año que viene Y que nunca lo perdamos de norte A ese abuelo o a esa abuela Que tienen en la casa A esa persona mayor de edad Hoy por favor Hoy por favor No pasemos por encima de ellos Sino que con una palabra de aliento y reconocimiento Digámosles cuánto lo queremos Ellos sufren mucho Al ver la gente parrandeando y tomando y comiendo Y ellos por ahí hay una pieza encerrados No, hoy no Hoy la familia toda se va a integrar Dándole gracias al Señor Por este año que terminamos Y por este año que va a empezar Ojalá Que como este año que acaba de terminar En todas las eucaristías Como casi siempre están Las misas La iglesia llena Dándole la gente Gracias al Señor Esto es lo que ha hecho el Señor En cada uno de nosotros Tantas dificultades que podemos tener Yo sé que muchas Pero sacamos el ratico Antes de celebrar Para darle gracias al Señor Y esa integración Y esa vida familiar La tenemos que tener nosotros Como referente de María Y José y el niño Tantas dificultades como nació Tantas dificultades que tuvieron Porque después ya tienen que salir Para Egipto Pero nunca se desintegró Que los problemas Mis queridos hermanos Que tengan ustedes en la familia No los haga desintegrar Sino fortalecerse Porque como dice un disco De parranderito muy viejo Esta puede ser la última Navidad El Señor los bendiga Y una feliz Un feliz año Para todos ustedes Bueno el Padre Freddy Me pidió que también Les dé un mensajito Y ustedes saben Que yo generalmente Soy muy corto Entonces hoy A nosotros nos dicen Feliz año Y decimos feliz año Un año no es feliz Un día no es feliz La felicidad Es una opción personal Personal Tanto así Que a mí No me hacen felices Las cosas Ni las personas Yo decido ser feliz Y soy feliz Con mucho Poquito O nada Incluso enfermo Si decidí ser feliz Soy feliz A mí muchas personas Me dicen Eduardo Usted está contento En Prado Y yo los miro Y les digo No No Yo no estoy contento Mi mamita decía Que las que se contentan Son las gallinas Entonces yo no estoy contento Yo soy feliz Y uno es feliz Donde quiera que esté Y esa felicidad Lo acompaña Está con uno Lo fortalece Le da de todo Y no hay dificultad Que usted Con esa felicidad No venza Entonces Yo estoy Y soy feliz Y eso Lo deseo Para ustedes Felicidad Felicidad No se lleve Nada Al corazón Ni tristezas Ni angustias Ni problemas Eso Todos los días Lo vamos a tener Todos los días Vivimos en medio De esas situaciones Entonces Nada Y el que le diga A usted feliz año Es porque se va a comprometer A ayudarle A usted A que A ser feliz Porque decir feliz año E irme O después volverse Los cuadritos Al otro No tiene sentido Entonces Si Feliz vida Si Aprovechen Que van a romper El almanaque 2022 Como para Deshacerse De cosas Ojo Mañana Cuando salgan Los agüeristas Con la maleta Perdón Ahorita las 12 Por ahí Nos lleven Ropita buena Porque los atracan Y quedan sin nada Llévense Lo que van a votar Y déjenlo por ahí Y aprovechen Este momento ¿Para qué? Para que se deshagan De pensamientos Tristezas Angustias Preocupaciones Y entonces Seamos muy felices Vean Para terminar Y no me da pena Contarlo Ya se lo he contado Algunos Una vez Yo tenía muchos problemas En una parroquia Con los de la terraza En Manrique Y yo a mi mamá Nunca le contaba Y mucho menos Le iba a decir Amá es que me amenazaron Y yo fui donde mi mamá Y mi mamá Empezó a tocarme la cabecita Está triste Y yo no Está aburrido No Está preocupado No Está enamorado Y yo a mi mamá Canzón a Ome Oiga pues Y me dijo Amigo Míreme a los ojos Míreme a los ojos Yo ya casi me muero Uno nada más Tiene una sola vida Para ser feliz El día que usted No sea feliz Tome otras decisiones Porque pobre comunidad Pobre gente Con un cura amargado Entonces Una sola vida Para ser feliz Ella me dijo eso Y se murió a los diez días Estando aliviada Entonces no hermanos No se vale No se vale Guardar tristezas Y recuerden la bendición Que nos daba la primera lectura Cuando el Señor habló a Moisés Esta es la bendición Aronita Dice El Señor te bendiga Y te proteja Ilumine su rostro Sobre ti Te conceda Te conceda su favor Te muestra su rostro Y te conceda la paz La bendición que yo les quiero dar hoy a ustedes Para el año venidero Amén Unido A la reflexión De el día con Héctor Que nos invita A dar importancia nuevamente A la vida de familia A la convivencia en el hogar Y unido también al sentimiento De nuestro párroco El Padre Eduardo Que nos invita A ser felices Yo quiero compartirles Un pequeño mensaje Y lo divido en dos momentos Y ambos Son acción de gracias Uno partiendo Desde una experiencia concreta Y el otro Desde una experiencia real Del común de la vida En la misión Lo primero Antes de esa acción de gracias Hoy la Iglesia Universal O desde el miércoles pasado El Papa Francisco Nos invitaba En su audiencia A orar por la salud Del Papa Emérito Benedicto XVI Y hoy en Benedicto XVI Quien ha partido A la casa del Padre Todos nosotros como Iglesia Nos tenemos que ver Reflejados Y hay que agradecerle al Señor Por ese ministerio petrino Del Papa Benedicto Que sin duda Que sin duda Como Jesús En medio de sus limitaciones Humanas Pasó Haciendo el bien Y es el momento Para agradecerles A todos ustedes Como comunidad parroquial Por cada 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 acción de gracias Que ustedes presentaron A Dios Por el ministerio De nosotros Los sacerdotes Incluyendo el diácono Porque a pesar De nuestras Limitaciones Humanas Que muy pocas Veces Nosotros podemos Ver Pero ustedes Si las ven Oraron por nosotros Es el momento Al terminar El año Y con humildad En nombre De los ministros El Padre Eduardo Y el diácono Pedirles perdón Porque Como somos humanos También nos equivocamos Y como nos equivocamos Pues también tenemos Que agradecerles Por todo Lo que ustedes hacen Por nosotros No se entiende El ministerio sacerdotal El ministerio del pastor Sin el rebaño Como no se entiende El rebaño Sin la compañía Del pastor Por eso Gracias Y segundo El Padre Eduardo Que estuvo por allá Alrededor de siete años En el África Y este servidor Que también prestó Servicio misionero En Cuba En la isla de Cuba Necesitada De tanta misericordia Necesitada De tanto evangelio Hoy creo que Es viable Compartirles Una pequeña experiencia En la comunidad parroquial Donde yo tuve La oportunidad De ser párroco A una hora De la capital De La Habana A mi me correspondía Cada ocho días Turnándome Visitar Trece comunidades Y una de ellas Después de terminar La celebración Eucarística En el templo central Me gastaba Hora y cuarto Para llegar A donde estaban Los guajiros Lo que nosotros Llamamos Los campesinos En algún momento Seguramente yo conté Esa experiencia Y hoy la traigo De forma muy concreta Una pequeña aldea Una pequeña comunidad Unas 25 casitas Cuando yo llegaba El domingo A celebrar La Eucaristía Me encontraba Con un pequeño Kiosco Ahí Un kiosquito Parado en las ganas De vivir Si Kiosquito Y yo veía Que en el fondo Habían dos luces Y entonces Le pregunté Al líder De esa comunidad Don José Y ese kiosquito Que Que hay allá Padre Venga yo le muestro Y entonces Al ingresar A ese kiosquito A esa pequeña Chacita Me encontré Con algo Que Eso me ha dejado Marcado En mi ministerio Sacerdotal Porque allí Yo entendí Y por eso Quiero que ustedes Entiendan El valor De la mayor Acción de gracias A Dios En su hijo Por medio Del Espíritu Santo Llamado Eucaristía Allí En medio De ese kiosquito Había una mesa Con un pequeño Mantel Y dos velitas Don José ¿Y eso qué? Padre Cada ocho días Cada ocho días Nosotros colocamos Ese altar Porque cada ocho días Nosotros que estamos Sedientos Y hambrientos Del Señor Esperamos que venga Un sacerdote A celebrarnos La Eucaristía Padre Pero nunca viene Y nosotros Que tenemos Cada ocho días Todos los días La oportunidad De celebrar El santo Sacrificio De la misa Que es la mayor Acción de gracias A Dios Como La estamos viviendo Y como La estamos celebrando Por eso Hoy la Eucaristía Última del año 2022 Tiene que ser Acción de gracias Por todo lo que El Señor Nos concedió Durante el año Pero por todo lo que El Señor Nos concederá En el transcurso Del año Venidero 2023 Hermanos Demos gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Gracias por El testimonio Gracias por El ejemplo Gracias por Esas Eucaristías Vividas con intensidad Pero sobre todo Con profunda fe Que hoy sea la oportunidad Como lo decía el diácono Para abrazarnos Para darnos un beso Para llamar a esa persona Que quizás durante el año Nunca Llamamos Y con la cual Nunca tuvimos la oportunidad De hablar Y decirle simplemente Gracias por tu presencia Mi vida Aunque no te he demostrado Que eres Importante para mi Démosle gracias Al Señor Por cada persona Que el Señor Colocó durante Este año En nuestra vida Esa persona Que queremos Que amamos Esa persona Que es importante Para nosotros Y hoy Al abrazarnos Antes de dar las doce Recordémosle a esa persona Tú eres Yo soy importante Pero tú eres Más importante Que yo Me comprometo Para que el año Veinte Veintitrés Sea un año De bendiciones No solamente Para ti Sino también Para mí Caminemos juntos De la mano Del Señor A quien hoy Todavía contemplamos Cubierto Con esos brazos Majestuosos Y delicados De la Santísima Virgen María Gracias por Aceptar hoy En esta noche Esa invitación Del Señor A celebrar La mayor acción De gracias Llamada Eucaristía Que otros Quisieran tener En muchos lugares Del mundo Pero no lo tienen Hoy vamos a ser Partícipes De la presencia De Jesús En la mesa Santa Del altar Bendiciones Y les auguramos Los sacerdotes Y el diácono Muchas cosas Lindas En el año Veinte Veintitrés Como lo decía En la oración Antes de la Eucaristía Que seguramente Tiene que ser Mejor que la anterior Nos saludan A sus familias Y a las personas Que de pronto Hoy no están En la Eucaristía Ya están por allá Bailando Ya están por allá Sonriendo Ya están por allá Compartiendo Pero se les ha olvidado Lo esencial Felicitaciones A todos ustedes Porque ustedes Si saben Que es Dar Acción de gracias Coloquémonos de pie Hagamos nuestra profesión De fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo De la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por hoy Gracias del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunidad de los Santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oremos amados hermanos A Dios Padre Todopoderoso Que ha proclamado Por sus ángeles La gloria en el cielo La paz en la tierra Y la renovación De todo el universo Para que se digne Llenarnos con sus bienes Y respondemos Dios de amor Escúchanos Por la Santa Iglesia de Dios Para que al celebrar Las fiestas de Navidad Todos los fieles Puedan renacer A una vida nueva De justicia De libertad De amor Y de paz Oremos Dios de amor Escúchanos Por todas las naciones Del mundo Para que reinen ellas La paz Para que los gobiernos La dirijan Con espíritu de servicio Y cada día Sea más estrecha La hermandad universal Que Cristo ha traído Con su nacimiento Oremos Dios de amor Escúchanos Por los pobres Los enfermos Los prisioneros Los refugiados Los desterrados Los emigrantes Los que sufren Los horrores de la guerra Para que en estos días De Navidad Sientan de alguna forma La paz Y el amor Que Cristo ha traído Al mundo Oremos Dios de amor Escúchanos Por todos Los que En otros años Celebraron con nosotros Esas fiestas Santas Y han partido De este mundo A la casa del Padre Para que el reino Eterno Los contemple Y puedan ver El rostro de Cristo Oremos Dios de amor Escúchanos Pidamos también Por el eterno descanso Del Papa Benedicto XVI Para que el Señor Le dé la gloria Eterna del cielo Como recompensa A tanto bien Que hizo a la iglesia Oremos Dios de amor Escúchanos Escúchanos Acoge Padre Rico En misericordia Estas súplicas Que te presentamos Y aquellas que siempre Llevamos como un sello En nuestro corazón Por mediación De tu Hijo Jesucristo Quien vive y reina Por los siglos De los siglos Pueden sentarse Pueden sentarse Jesús Jesús al Pesebre Vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrollará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos Porque la triste serás Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Oren familia para que este sacrificio que es mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Oh Dios que das comienzo y perfección a todo bien Conceda a quienes nos alegramos En la solemnidad de la Santa Madre de Dios Que así como nos gloriamos de las primicias de su gracia Podamos gozar también de su plenitud Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero Que existe desde siempre y vives para siempre Luz sobre toda luz Porque tú solo eres bueno y fuente de la vida Hiciste todas las cosas Para colmarlas de tus bendiciones Y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria Por eso innumerables ángeles en tu presencia Contemplando la gloria de tu rostro Te sirven siempre y te glorifican sin cesar Y con ellos también nosotros llenos de alegría Y por nuestra voz las demás criaturas Aclamamos tu nombre cantando Santo es el Señor mi Dios ¡Gracias! 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 Oh, Señor, bendito el que viene, nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene, nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh, Señor, oh, Señor, oh, Señor. Oh, Señor, oh, Señor, oh, Señor. Oh, Señor, 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 oh, oh, Señor, oh, 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 oh Nació la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud la obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que por este mismo Espíritu santifiques estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada ahora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Querida familia, en medio de nosotros está Jesucristo el Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora en memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y conceda cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio. De tu servidor, nuestro buen Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, Monseñor Mauricio, el Orden Episcopal, los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón, también acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo. Traigamos a la memoria el rostro, el nombre, la vida de las personas que este año de nuestra familia partieron para la casa paterna. Oremos también en esta noche por Manuel José, Marcos y Edgar, cuya fe sólo tú conociste, Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo Esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete eucarístico, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, salen a los hermanos, vengan a nosotros tu hermosa, para que un pan de la creación, para que un pan de la creación, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No dejes que la tentación y líbranos del mal. Libra de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amigo, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Como hermano, nos damos un saludo de paz. El Señor está el eterno Señor, nuestro Cristo y los vio. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, te pierdas Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dicho de nosotros los invitados a su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Amén. 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 Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Amén. 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 Te recuerdas, quizás tus padres, o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche ellos se acompañarán. Solo por esas calles, queriéndote aturdir, ven con nosotros y a nuestro lado, intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa, es santa vida. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa, es santa vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven a mi casa, es santa vida. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, es santa vida. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, es santa vida. 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 Yo me hice un remiento, yo me lo quité, los pañales te han robado, María, María, ven acá volando, que los pañalitos los están amando. María, María, ven acá volando, que los pañalitos los están amando. La vida de mí es un remiento, yo me lo que atención, yo me he querido, que los pañales te han robado, que los pañales te han robado, que los pañales te han robado. ¡Mira! Sagrado corazón de Jesús, inmaculado corazón de María, concédele, Señor, el descanso eterno. ¡Mira! Descansen en paz. Que nuestros hermanos Manuel José Marcos, Edgar Gómez Bustamante y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En nombre del Padre Eduardo, nuestro diácono Héctor y este servidor, de verdad que con todo el corazón les auguramos un año muy bendecido, 2023. Celebremos en esta noche en familia, sanamente y santamente. Qué bueno que aprovechemos estos momentos. Hoy estamos juntos, hoy estamos reunidos. El próximo año no lo sabremos. Por eso, mientras podamos amar, bendecir, santificar, abrazar, consentir, apachachar, besar a nuestros seres queridos, a las personas que amamos profundamente, no nos neguemos esa posibilidad. Hoy hemos celebrado la mayor acción de gracias a Dios y es la Eucaristía, que en el año venidero, a través de los sacramentos que la Iglesia nos ofrece por medio de los ministros, vibremos, pero también nos alimentemos del cuerpo y de la sangre del Señor. Oremos. 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 Amén. 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 Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente. Es el momento de que nos demos mucha paz, vengan a cantar. Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento. Cantando muy para que me escuchen, vienen tiempos de amor y paz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias.